Mi crush me tiene inspirada. Espero que aprecie esto. No pierdo nada. ¿Qué tal, David? Qué bien. ¿Qué me habrá escrito? Sí, también tengo algo que decir. Cálmate, corazón. Veamos. ¡Mis libros! Perdón, déjame ayudarte. ¡Qué suave! Ajá. ¡Guau! ¿Mis libros? ¡Oh, sí! Así que... Sí, gracias. Creo que me enamoré. Espera, solo otra mirada. Sí, este chico es especial. Oh, eso le diré. Nada como recordarle a tu amor cuando la viste por primera vez. Lo difícil ya está. Lindo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me acuerdo! Es un encanto. Te amo, nena. Se ve tan lindo. A Matthew le encantará. Oh. Tal vez no. Debo arreglarlo. Genial. No tengo borrador. Ok. Habrá uno en mi estuche. ¿Dónde está? Sé que tengo uno. Espera. Gina. ¿Me das tu borrador? Por favor. Claro. Aquí tienes. ¡Ups! ¡Hola a tú! Gracias. Lo aprecio. Eso quería. Matthew aún no tiene. Iré a verlo. Lo sorprenderé. Matthew vive lejos. Al menos no debo ducharme. Debí traer mi chaqueta. Ya quiero verlo. ¿Qué? Te ves bonita hoy. No lo creo. Y con mi borrador. Ves lo peor. Estúpido Matthew. ¿Cómo pudo? No le daré nada otra vez. ¿Qué voy a hacer? Gina. ¿Cuánto llevas ahí? El sacapuntas. ¿Cómo? Un minuto. Lo tengo. Gracias. Debí pensarlo antes. Volteo el sacapuntas. Cubro la parte inferior con pegamento. Hasta el tope. Ahora a dejar que se asiente. Eso es. El pegamento borra el lápiz. Está funcionando. Va a terminar mi dibujo. ¿Qué? Pensé que podría ayudar. Y conseguí esto. Oh, es tan lindo. Lo siento. Perspectiva. Se ve bien. Bien, terminé. Comparemos con el original. Ah, no quedó bien. Ahí está. Ve sin ruido. Le encantará. Ah, ¿y eso? Ah, no se ve bien. Tiene un mal día. ¡Oh, vean qué luces! Eso me da una idea. Voy a abrir este marco. Tengo luces navideñas. Las pondré al marco. Y listo. Solo falta la tapa. ¡Wow, es increíble! ¡Abuelo! ¿Luces en caja? ¿Para qué sirve? ¡Ah, vamos, abuelo! Te enseñaré. Apoya tu imagen al vidrio. ¡Oh, ya veo! ¡Wow, mira cómo brilla! Ya entiendo. Puedo copiar imágenes. Ahora recrea el cuadro. De acuerdo, otra vez. Puedo seguir las líneas. ¡Wow, marcha bien! ¡Es sencillo! Solo unos detalles. ¡Listo! Eso bastará. Una obra maestra. Usando marco y luces. Gracias por el regalo. De nada. ¿Una rosa podría oler tan dulce? Ok, sí. A dibujar flores. ¡Ay, no! Mi pintura está seca. ¡Rayos! ¿Qué hago? Quiero materiales. A ver, ¿cómo voy a empezar? Rosa, claro. No, voy a usar esto. Por favor, mi pintura está seca. Dije que no. Tendrás que resolverlo por tu cuenta. Ahora, ¿cómo hago mi rosa? Quiero que sea hermosa. Bien, sí. Eso funcionará. No puedo creer que no comparta. ¡Es mala! Pero cuánta ansiedad. Vamos, respira. Vaya, me siento un poco mareada. ¿Qué pasó con mi bolsa? Excelente. Pintura regada. ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¿Qué? La bolsa con pintura al papel, por favor. Usa la bolsa para aplicar pintura. ¡Oh! Vaya, entiendo. Lo haré como ella dijo. Y aquí hay una. ¿Otra aquí? Vaya, están geniales. ¿Quién lo diría? A ver, ¿qué haré? ¡Ya sé! ¿A dónde va? ¡Meh! Que haga lo que quiera. Solo tomaré esto. ¿Yoy? ¡Sí! Bien, tengo el pincel. Voy a terminar. No hay flores sin hojas bonitas. ¿Se acabó el tiempo? A ver sus obras, por favor. Bueno, lista. Aquí está mi dibujo. ¿No es hermoso? La belleza está en los ojos de quien mira, pero no, no lo es. ¡El de ella sí! ¡Es increíble! Y por eso ella ganó esta ronda. ¡Sí! ¡Gané otro! ¡No lo creo! ¡Oh, dulces! ¡Mis favoritos! ¡Mira! Sí, felicidades. ¿Qué? ¡Mira! ¡Qué bonito venado! ¡Míralo de una vez, Jennifer! ¡Tienes razón! ¡Es precioso! ¿Qué estará haciendo? ¡Hora de trabajar! Solo debo tomar las líneas correctas. Estos ángulos son raros. No hay caso. Necesito algo más sustancial. ¡Lotería! Ahora podré tomar las medidas perfectas. ¡Ya regreso! ¿A dónde vas? ¡Cómo sea! ¡Hora de acercarme un poco! ¡Ajá! ¡Se ve bien! ¡Interesante! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hora de pintar un poco! ¡Siempre comienzo con pintura negra! ¡Oh! ¡Ya se acabó! ¡Oh! ¡Esto es ridículo! ¡Oh! ¡Jennifer! ¡Arruinaste mi obra! ¡Esa es la última de mis preocupaciones! ¡Cielos! ¡Miren este desastre! Supongo que comenzaré de cero. A menos que... ¡Puedo usar esta técnica a mi favor! ¿Te parece muy oscuro? ¡No por mucho! Solo debes agregar unas manchas de pintura. Ahora quita esta capa. Y encárgate del resto. Dos colores siempre son mejores que uno. ¿Bonito, cierto? ¡Hora de unos buenos refuerzos! Usa el pincel para llevar la pintura hacia arriba. Le da un efecto increíble. ¿Lo ves? ¡Casi terminó! Pasa el pincel sobre los árboles. Hasta los cepillos de dientes hacen milagros. Basta con un par de movimientos hábiles. ¡Increíble! Ahora despega la primera capa. Y obtendrás un paisaje de bosque nocturno. ¿No es mágico? ¡Mira el mío! ¿Cómo hiciste eso? Bueno, es obvio quién...